Ay, mi amor, no entiendo por qué es tan difícil que estemos juntos. Porque no somos egoístas, mi amor. ¿Cómo está tu hijo? Bien. Lo dejé dormidito. Voy a dormir en su cuarto. Quiero estar a su lado, disfrutarlo el mayor tiempo posible. Entonces, ¿no te puedes quedar aquí mucho tiempo? Bueno, no tanto tiempo, pero tengo que regresar en tres horas. Tengo que ir a darle a su familia. Eres tan buen papá. Amor, amo a mi hijo. Cómo voy a amar el que lleves en tu vientre. Me da mucho miedo perderte. Sufro al pensar que algún día te cansas de esperar que Esterecita por fin entienda que eres la única mujer que amo y que me deje libre de amenazarme con que estaba mi hijo. No quiero ser pesimista, pero veo muy difícil que eso pase. Esterecita nunca nos va a dejar ser felices y estar tranquilos. Tiene que serlo un día. Está joven. No puede seguir esperando por mí. Tardo o temprano necesitará a alguien, una pareja. Bueno, ya. Hay que hablar de eso, ¿sí? Hay que aprovechar que estamos juntos en nuestro momento. Te amo. Todas las noches van a ser nuestras. Nos amaremos al amparo de la luz de la luna. Sí. Ese va a ser el secreto que nos va a mantener unidos. Será nuestro momento de amor. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti.